Hola, ¿qué hay? Soy Darío Hueta y nuevamente el videoblog de la semana. Empezamos el mes de junio y tenemos ganas de hacer alguna cosita para celebrar nuestro décimo aniversario. Quiero que sepas que durante este mes vamos a lanzar algo nuevo que seguro que le va a gustar a más de uno. Pero es sorpresa, pronto lo anunciaremos. Estate atento a la web. Aparte de eso, voy a regalar entre aquellos que compartan este mismo video, en Facebook, en Twitter, el que lo retuitee, el que lo comparta, tiene la posibilidad a los 10 primeros de llevarse un bolígrafo. Y tú dirás, ¿un bolígrafo? Sí. ¿Por qué? Porque nos lo han mandado directamente desde el Hotel Mirage en Las Vegas para que lo repartamos entre nuestros amigos. Y, bueno, si quieres tener un bolígrafo de uno de los hoteles más famosos de Las Vegas, en el que actuaron durante años Seafree & Roy, con gran éxito de público, bueno, pues tienes oportunidad de llevarte un bolígrafo de una manera fácil y sencilla. Un bolígrafo para los 10 primeros, para los que compartan este video. ¿Quieres el tuyo? Hoy no te voy a enseñar ningún artículo. ¿Por qué? Porque te quiero hablar de la varita. Hemos recibido o recibimos muchas consultas muy repetitivas sobre lo mismo siempre. Y quiero dar un poco de respuesta a esas preguntas. Una de ellas es que si todavía tenemos la tienda en Madrid. No llego a entender muy bien la pregunta, pero todas nuestras comunicaciones, tanto en Facebook como en los mails, siempre hablamos de la tienda de Valencia y de la tienda de Madrid. Quiero decir que, a día de hoy, somos la única tienda de magia en España que tiene dos establecimientos abiertos al público. Uno en Madrid y otro en Valencia. Posiblemente, en un futuro, hay alguno más, pero todavía no se sabe. Con lo cual, ahora mismo, la tienda de Madrid y la tienda de Valencia. Y aparte, la tienda de Internet. Las tres tiendas a tu disposición. Otra de las preguntas que nos hacen mucho es que cuándo abrimos. A mí me resulta curiosa esa pregunta. Yo no sé si es porque a lo mejor nos comparan con otras tiendas que no tienen un horario muy bien definido, pero nosotros estamos siempre abiertos. Mira, te cuento. La tienda de Valencia realmente es de la que se gestiona casi todo, porque enviamos por Internet, tenemos el club de magia, damos clases, tenemos actividades, y un poco, pues es donde más trabajo hay, ¿vale? Pero estamos abiertos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Todos los días de la semana. Los sábados, solo por la mañana, de 10 a 2. Y los domingos y festivos, como es lógico, cerrado. Hay veces que, bueno, que es un festivo local de Valencia y estamos cerrados. Pero quitando eso, estamos abiertos siempre. No tienes que llamar para preguntar. Puedes venir cuando quieras. Estás de seguro que en horario comercial vamos a estar abiertos. En Madrid, la tienda de Madrid es exactamente igual. Lo que pasa es que por la mañana, de 10 a 2, está Iván Manso, para atenderte en lo que necesites, y por la tarde, de 5 a 9, está Jota, también para atenderte en lo que necesites. De lunes a viernes no tienes que llamar para preguntar. Ven directamente que estamos abiertos, a menos que haya una catástrofe. De lunes a viernes estamos abiertos en el horario comercial. Y los sábados también por la mañana, para aquello que necesites. Quitando los domingos y festivos, Madrid, la tienda de Madrid, de la Varita de Madrid, está abierta también. Por otra parte, cualquier consulta que quieras hacer a través de e-mail, a través de web, pues la tienda online, lavarita.com, está abierta 24 horas. Lo que pasa es que todos los recepcionamos de lunes a viernes, y es cuando se tramitan los pedidos y se tramitan las consultas. Pero, piensa que la atención telefónica y la atención por e-mail es exhaustiva. Intentamos por e-mail contestar a todos y por teléfono la atención es rápida. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pega que tengas acerca de un producto, antes de comprarlo incluso, puedes consultar si te va bien, si no te va bien. No sé, es un poco de ponerse de acuerdo y ver que lo que quieres es lo que se ajusta a tu necesidad. Estamos en la varita para satisfacer tu necesidad. Así que, cuenta con nosotros. Al final de este mes, en junio, vamos a tener una actividad en el hotel Playa del Golf, en Castellón. Vamos a montar un stand con nuestra tienda y vamos a hacer magia por la noche para todos los huéspedes del hotel y vamos a tener magia por la mañana para los niños, el domingo. Cualquiera de vosotros, si os pilla cerca, os podéis pasar por allí, ver las cosas que hemos llevado para el stand, saludarnos y si alguno se quiere alojar, pues es un hotel muy bonito, es la noche de San Juan, vamos a pasarlo estupendamente y a un precio súper estupendo. Aquí va a aparecer el teléfono y el sitio donde tenéis que ir si os queréis estar un fin de semana con toda la familia a un buen precio y pasarlo estupendamente. La semana que viene, aquí en la varita Valencia, tenemos una gran conferencia. Vendrá a vernos Trabuc y alguno dirá, ¿quién es? Bueno, ha estado concursando en los campeonatos mundiales y es experto en magia de calle. Para el que no lo sepa, hacer magia en la calle y que le paguen es muy complicado y él es un experto, tanto en los juegos que hace y sobre todo en cómo crea conexión con el público. Nos va a hablar de muchas cosas, pero sobre todo cómo atraer al público y cómo hacer que esté pendiente. Es un experto en calcular las tensiones con distintas partes del público para que nadie se le escape. Con unos efectos maravillosos. Tengo una anécdota y es que alguien me comentó que su rutina de cubiletes era imposible de ver las cargas. Tenías que verlo unas 15 veces para poder darte cuenta de cómo lo hacía. O sea, algo maravilloso. Si quieres una buena conferencia, el día 8 de junio a las 8 de la tarde en la varita Valencia. O sea, no te quedes sin sitio porque va a estar repleto. El consejo de hoy va relacionado con una pregunta que nos hacen. La magia que funciona. ¿Eso qué significa? Es nuestro lema. Pues yo te lo voy a contar. Últimamente aparecen en el mercado mágico miles y miles de artículos cada día. ¿Eso qué significa? Pues que entre alguna cosa buena hay mucha cosa mala. Y seleccionarla y distinguirla cuesta mucho. ¿Por qué pusimos nosotros la magia que funciona? Porque al contrario de otras tiendas que se dedican a tener lo último, la última novedad, aunque no valga nada. Nosotros nos dedicamos a seleccionar y a ver aquello que realmente podemos respaldar. Aquello que realmente podemos vender certificadamente de que va a funcionar. Hay veces que nos cuelan algo. Es lógico. Por eso he dicho que el 95% de las cosas funcionan. Hay una parte que muchas veces desechamos. Eso no lo sabéis. Pero algún día lo demostraré. Que tenemos juegos que creemos que no vale la pena venderlos y los tiramos directamente a la basura. Bien. Pues, ¿por qué hacemos esto? Porque la recomendación de hoy es que cuando compres algo, te fijes en si tú lo vas a poder realizar correctamente. Si tú lo vas a poder aprovechar. Si va con tu magia. ¿Es tan sencillo como eso? Hace dos preguntas. Esto le puedo sacar provecho. Esto va con mi personalidad. Punto. Y cuando lo compres le vas a sacar mucho partido. Muchas veces compramos sin pensar y al final los juegos van a parar al cajón. Y después a los mercadillos de segunda mano. Aquellas cosas que no valen la pena, la mayoría de veces se tienen que vender, revender malamente de segunda mano. Si os fijáis bien, en los mercadillos de segunda mano, algunas veces encuentras algún artículo de la varita. Pero muy pocas. Muy pocas. El porcentaje de cosas de segunda mano que se venden de aquí, procedentes de aquí, es muy pequeño. Por esa razón, porque seleccionamos para que la cosa esté mejor respaldada. De todas maneras, como ya te he dicho, puedes consultarnos para antes de comprar, ver si realmente te va a funcionar. Pero como consejo de hoy es ese. Antes de comprar, piensa a ver si tú le vas a poder sacar partido. Vas a ahorrarte dinero y además vas a hacer mucha mejor magia. Espero verte la semana que viene. Esto ha sido todo. Nos vemos. La Varita Mágica Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.